9 de la mañana, 21 minutos, le damos comienzo a la segunda entrevista de esta mañana. 8 de cada 10 niños con cáncer se recuperan en nuestro país. Esto es uno de los mejores porcentajes de América Latina. Aquí el centro de referencias, la Fundación Pérez Scremini, y para, bueno, dialogar y profundizar sobre este tema. Además, el lunes pasado fue el Día Mundial del Cáncer Infantil, así que vamos a recibir a Ney Castillo, quien está titulando y médico asesor también de la Fundación Bienvenido. Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, es un orgullo para Uruguay mostrar estos números, ¿no? Sí, yo creo que es un orgullo, es además un reconocimiento, creo que a la sociedad, que lo ha hecho posible, porque ustedes saben que si bien tenemos un subsidio que es muy importante de ACE, hoy por hoy, 55% de los recursos que se utilizan provienen de la sociedad, así que es una manera, creo, muy gratificante de volver a la sociedad todo lo que nos da. ¿Cómo afectó la pandemia todo el trabajo de la Fundación, de los niños y adolescentes, que también se quiere hacer hincapié en eso, bueno, el año pasado, ¿no?, con todos los cambios que significó en la vida? Bueno, nosotros tuvimos muchas precauciones, porque obviamente no sabíamos, cuando empezó todo esto en marzo, cómo iba a ser el comportamiento del virus dentro de los chicos, ¿no?, fundamentalmente los pacientes. En realidad, la bibliografía internacional también era bastante escueta y más bien alarmante, pero después que ha pasado un año y recién hace unos meses que empezamos a tener nuestros primeros casos positivos dentro de nuestros pacientes, en realidad la buena cosa dentro de todas las limitantes que significa interactuar con ellos y con las familias, es que se comporta bastante benevolamente también en los pacientes oncológicos pediátricos el virus, es decir, que lo que hoy sabemos y lo que hemos experimentado con algunos de los nuestros que lo han contraído, es que han podido continuar los tratamientos sin mayores problemas y que podemos estar relativamente tranquilos, que no los afecta como afecta a otras partes de las pastologías adultas en defensa disminuida. Doctor, y con respecto a este tema, le consulto. Durante mucho tiempo y aún hoy, todo lo que tenía que ver con el coronavirus estaba rodeado de una enorme duda para el mundo, no lo estoy diciendo, obviamente para los profesionales en el Uruguay, sino que todos nos fuimos enterando y descubriendo cosas. ¿Qué sucedió cuando se dio ese primer positivo? Es decir, cuando se enfrentaron al primer caso de coronavirus en un paciente oncológico, en donde tal vez, no lo sé, por eso se lo estoy preguntando, la bibliografía hasta ese momento o el conocimiento en el mundo hasta ese momento, tal vez no era muy vasto. Bueno, tuvimos la suerte de que nuestro primer caso ya venía con alguna bibliografía, así que nosotros veníamos jugando desfasados, por suerte, del resto. Si hubiera sucedido al principio, hubiera sido muy malo y muy preocupante. En realidad, ya teníamos, cuando sucedió en Uruguay, que fue como un año después de Europa, había antecedentes relativamente abundantes que venían de la bibliografía europea y americana, pero igual crea un ambiente complicado, primero lo que es normal, es por el chico y la familia o los chicos y las familias, y después también la preocupación de cuánto puede afectar al resto del personal que está en contacto con ellos y, fundamentalmente, la interacción del personal de salud con otros chicos. Ese, en realidad, es un tema bastante complicado de manejar, porque todos dentro de la comunidad tenemos nuestras propias preocupaciones por nosotros mismos, además. Es decir que sí, es un tema de impacto dentro de una ala oncológica, que además de las preocupaciones naturales que siempre surgen cuando estás medicando en el borde de las defensas de los pacientes, estás también lidiando con temas psicológicos que incluyen al personal. Y además de esos cuidados que pueden tener con el tema del contagio, ¿hay algún otro tipo de modificación que hay que hacer, suspensión de algún tipo de tratamiento, algo que en particular, mientras transcurre la enfermedad, haya que hacer? Bueno, lo que se comunica o lo que sabemos hoy es que cuando el paciente se presenta al diagnóstico portando el virus, hay un lapso de observación a ver cuán agresivo se comporta el virus en el chico. Si pasan unos días y la evolución es estable, no es sintomático, cosa que sucede, iniciamos el tratamiento sea cual sea la enfermedad. Si ya está promediando el tratamiento, lo observamos también, porque una dilación de una semana, 10 días, sabemos que no afecta el resultado final, lo observamos una semana, 10 días, y si como ha sucedido, la situación permanece estable, continuamos con el tratamiento. Y eso ha pasado y sucede con relativa tranquilidad, excepto todo el entorno que no es fácil. Claro. En 2020 se aumentó la edad de atención de la pereza excreminia hasta 18 años. ¿Cuántos pacientes en promedio pasan anualmente por la fundación? ¿Y cuáles son los tratamientos más frecuentes? Bueno, nosotros estamos con una aprobación que viene del ejercicio anterior de ACE, de incorporar los pacientes adolescentes grandes, digamos. Todavía falta establecer algunas regulaciones, porque pasan además por temas económicos, pero nosotros contamos a partir de esa aprobación, caso a caso, con el beneplácito de la dirección del hospital, que nos está permitiendo aquellos casos que lo ameritan, ya que los estemos tratando. Estamos esperando, de todas maneras, que pase todo este periodo de convulsión dentro de los manejos del Ministerio de Salud Pública y de ACE para consolidar definitivamente esa aprobación que, como te repito, viene ya de la administración anterior. Eso va a implicar que dentro del ambiente de ACE tengamos un tercio más de pacientes de los que hoy tenemos. ¿Cuántos hay hoy en día? Hoy tenemos alrededor de 120, 130 pacientes nuevos por año, hasta 14 años, y esto significaría unos 45, 50 pacientes más. Lo que está promoviendo además que nos estamos preparando, ya hace como 6 meses estamos en obra, estamos ampliando las instalaciones, sobre todo de internación, que comprende nuevas salas de aislamiento, es decir, para el paciente más delicado, y además el adolescente grande necesita una infraestructura un poco diferente del niño chico. Es decir, tampoco, como nosotros decimos, un adolescente grande no es bueno que esté con un paciente oncológico añoso, que son la mayoría, tampoco es lo ideal que esté con un lenito chico. Entonces estamos adecuando a las estructuras para que estén en un ambiente adecuado para la edad, además de recibir los tratamientos adecuados también para la edad. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en esas edades? No sé si es lo mismo los adolescentes que los niños más pequeños. Es muy similar, es muy similar, pero no es exactamente igual. Los niños hasta los 14 años predomina ampliamente la leucemia, y una variedad de leucemia. Cuando los adolescentes hacen un... La biología va haciendo un pasaje lento de tumores pediátricos a los de adultos, y en ese desfasaje lento se equilibran los... aumentan los linfomas, disminuyen algo las leucemias, pero del punto de vista biológico, la enfermedad difiere mucho de la que tienen con el mismo nombre las enfermedades del adulto. Y son muy, muy similares, y los comportamientos y las respuestas a los tratamientos muy similares a los que suceden en los niños. Entonces, además de darle el ambiente adecuado a un adolescente grande, le estamos dando el tratamiento más adecuado para su edad. Lo que esperamos es hacer un impacto en las tasas de sobrevida que todavía están desfasadas con respecto a los buenos resultados que hay en pediatría. En esa franja etaria. En esa franja etaria. En realidad hay toda una franja que hoy se define en el mundo que va más allá de la que nosotros nos abocamos, que es el adolescente mayor y el adulto joven. Es toda una franja también con una biología diferente y que hoy en el mundo desarrollado tienen alas especiales para su tratamiento, porque como te escribí con los adolescentes grandes, son biologías diferentes. Nosotros en pediatría hasta acá podemos llegar, hasta los 18, 19 años, y es una franja con que hay ciertas disparidades en cuanto a los resultados, que de alguna manera pensamos que podemos hacer una contribución enorme también incorporándolos a la estructura de la fundación. ¿Qué cambiaría, digamos, para tener buenas cifras? Estamos hablando que hasta los 14 años, 8 de cada 10 se recupera, eso nos sitúa muy bien a nivel internacional y en cifras concretamente en los adultos jóvenes de 18 a 20 y pico, ¿no? Que usted mencionaba, ¿ahí cómo estamos? ¿Qué se puede mejorar? Y bueno, los ambientes de tratamiento no son los mismos tampoco, las estructuras oncológicas y hematológicas de pasados los 18 años, hasta ahora, pasados los 15 años, tú sabes que la preponderancia es enorme entre el cáncer del paciente añoso y el joven, es decir, hay muchos más pacientes, proporción de, digamos, de mil a diez. Entonces, es decir, se centra la atención por demanda numérica en el paciente mayor y la biología de los tumores es diferente y yo, lo que uno ha aprendido en el mundo es que las estructuras de tratamiento también tienen que ser diferentes con especialistas, también los problemas, no solo los problemas, digamos, específicamente científicos, sino los problemas sociales y psicológicos de un paciente joven o un adolescente mayor son completamente diferentes de los problemas que tiene el adulto mayor. Es otra etapa de la vida, ¿no? Exactamente. Doctor, imagino que, dada su vasta trayectoria, ha visto crecer, transformarse en adultos, a muchos de los que fueron sus pacientes. Esta pregunta está vinculada con respecto a si el paciente pediátrico luego retoma a partir de esa recuperación una vida completamente normal o a lo largo de su vida hay un cuidado especial que igualmente debe mantener al haber tenido la enfermedad. Bueno, es una linda pregunta, además de buena pregunta. Es necesario tener un seguimiento. Nosotros hemos incorporado, lo tenemos hace tiempo, pero lo estamos haciendo con mucha más profundidad en los últimos años, todo un seguimiento de las distintas expectativas que podemos tener de acuerdo a qué enfermedad tuvo el paciente y qué tratamiento recibió. Digamos, quimio, radio, cirugía. O sea, sabemos que hay patrones de qué cosas de efectos a largo plazo podemos encontrar y eso es lo que se hace en la policlínica de seguimiento a largo plazo. Y minimizamos de esa manera aquellos efectos que pueden aparecer. Entre otros, a veces son las dificultades para la fertilidad, para lo cual hemos desarrollado un proyecto más que interesante con la Facultad de Medicina, el Servicio de Ginecología del Pereira Rosel y estamos desarrollando todo un programa sobre todo para la fertilidad femenina, pero también en varones. Pero la otra parte es, bueno, la mayoría de los, la parte linda es que la mayoría de los chiquilines que tienen una enfermedad oncológica, incluso con tratamientos agresivos y prolongados, pueden tener su vida manteniendo una calidad de vida y una expectativa de vida alta. Tal es así que hoy, viniendo a la pregunta, una de las doctoras que trabaja en el servicio tuvo una leucemia que fue tratada en el Pereira Rosel de chiquita. Tenemos un arquitecto que diseñó todo, remodeló y recicló toda la casa donde hoy recibimos los chicos que vienen del interior. En fin, tenemos una cantidad de ejemplos que son fantásticos y, bueno, muchos que vienen de voluntarios a colaborar con los nuevos pacientes. Es decir, que es toda una experiencia muy gratificante. Usted hablaba de estar en reformas, de tratamientos, de sumar pacientes y todo eso tiene un costo. Usted hablaba también de un aporte de ACE que es limitado y también de la financiación que viene de donaciones, ¿no? De extranjeros, de personas conocidas y de otras no tanto. Bueno, hay una nueva campaña de recaudación justamente para apoyar este crecimiento de la Pérez Scremini. ¿Cómo venimos? ¿Qué se requiere? Bueno, seguramente todo el papelito lo tenés mejor que yo. Pero sí, tenemos una campaña de recaudación que la cual es la que nosotros siempre promocionamos mucho es la posibilidad de que... Porque eso participa a toda la gente y mucha gente, no importa la capacidad económica de aportar 100 pesos por mes a través de una llamada por teléfono. Creo que es la cosa que a nosotros... O la forma de colaborar que a nosotros lo pone al alcance de toda la gente y es una contribución para nosotros muy fuerte porque tenemos un número importante de donantes en esta forma alternativa. Que todo suma. Ahí tenemos, ¿no? Para ya meterse, tener toda la información y saber de qué manera seguir colaborando en el sobreimpreso. Lo tenemos, doctor. Ha sido un placer tenerlo esta mañana. Agrego, Humberto, si me permitís, que hasta el 19 está esta campaña en redes sociales para sumarse al Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Así que está bueno también sumarse con esa señal, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo. Es parte de la concientización y ustedes colaboran muchísimo con este espacio que sé que es muy visto. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hemos estado dialogando en la mañana de Arriba Gente con el doctor Ney Castillo, médico asesor de la Fundación Pérez Scremini. Gracias.